Soy inocente. Soy inocente y aquí estoy. Yo no cometí ninguna falta, yo estoy exonerado totalmente. Yo fui exonerado por ocho jueces del Fuero Común y del Fuero Federal. ¿Me han sacado alguna vez de corrupción? Nunca. Es una mujer honesta, yo la avalo, yo la apoyo, yo la respaldo. Y es que de verdad, en este país el día de los inocentes es todos los días y de unos meses para acá aún más y tal parece que nos estamos equivocando mucho con estos pobres políticos, los hemos juzgado mal. Eso o simplemente tienen mucho dinero que se robaron o muy buenos abogados o hay alguien, particularmente alguien por ahí, sobre todo en la PGR, que no está haciendo bien su chamba. Javier Duarte está prácticamente con un pie fuera de la cárcel y es que se les dijo, se les repitió muy pronto, que muy pronto podríamos ver viendo la libertad a Javier Duarte. Pues la Procuraduría General de la República reclasificó uno de los delitos por el cual está acusado. Al no encontrar pruebas suficientes, Duarte ya no está acusado por delincuencia organizada. Ahora es acusado solamente, en lugar de ese delito, por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en nuestro país ninguno de estos dos delitos se considera grave. Así que tras concluir el año que el juez le dio a la PGR y a la defensa para investigar y defenderse, ayer finalmente la PGR presentó la acusación formal contra Duarte por estos dos delitos. Lo que sigue es que el juez fije una fecha para una audiencia intermedia en la que se va a discutir la legalidad de las pruebas que se presenten para un eventual juicio. Y esta audiencia podría ser dentro de un plazo de 30 o 40 días naturales. Y en ella, mientras tanto, la defensa del exgobernador de Veracruz podía pedirle al juez que este cliente quede en libertad. ¿Por qué? Porque no son considerados delitos graves y no tiene por qué estar en la cárcel, de acuerdo con ellos. Mientras tanto, Javier Duarte va a seguir esperando desde su celda en el reclusorio norte, donde está preso desde el pasado 17 de julio del 2017. Aquellos tiempos de... De verdad, perfectamente no los dijo. Paciencia, prudencia, verbal... No me acuerdo, no es importante, pero por eso se los voy a recordar. Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal, contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Según conveniencia, ¿de quién? ¿Será que Javier Duarte era el Nostradamus de México y que nunca nos dimos cuenta? Pero mientras tanto, Miguel Ángel Llunes, el actual gobernador de Veracruz, aseguró que no va a permitir que Duarte quede impune y no dejará que ponga un pie fuera de la cárcel. Vamos a escuchar una parte de la conferencia de prensa hoy en el estado de Veracruz. La Fiscalía General del Estado de Veracruz logró que en la solicitud de extradición de Javier Duarte de Guatemala a México se incorporaran dos órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias. De tal manera que si fuera liberado en la Ciudad de México para que cursara su proceso en libertad, de inmediato tendría que ser entregado a las autoridades de Veracruz para ser trasladado al centro de reclusión ubicado en Pacho Viejo y desde ahí cursar en prisión sus procesos. No hay ningún elemento, y lo digo para tranquilidad del pueblo de Veracruz, que permita afirmar hoy que Duarte tenga un pie fuera de la cárcel. Tiene los dos dentro de la cárcel y así debe permanecer durante muchos años. Bueno, esto fue lo que dijo Miguel Ángel Llunes, que él no iba a permitir que Javier Duarte saliera de la cárcel, pero es que no es tan fácil. Al final, si no armaron su caso, Javier Duarte lo sabe muy bien porque estudió leyes, no se le puede juzgar a un mexicano por dos veces el mismo delito, más bien. Y ahora, en caso de que todo saliera mal. Que todo saliera mal, como lo esperamos, porque hemos visto lo que ha sucedido en los últimos días, y que Javier Duarte realmente abandonara el reclusorio norte, Llunes supuestamente tiene este as bajo la manga. Explicó que la Fiscalía de Veracruz emitió dos órdenes de aprehensión en contra de Duarte por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias, por lo que, en este caso, si fuera liberado en la Ciudad de México, de inmediato tendría que ser entregado a las autoridades del Estado. Además, la justicia veracruzana tiene una orden de aprehensión pendiente para su exgobernador por el caso de desaparición forzada, delito por el cual ya están siendo procesados varios mandos y policías que fueron parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante su administración. La maestra ya está libre y empoderada, y eso es aún peor. Y dijo que, aunque era una guerrera en paz, la realidad es que se está preparando para la guerra, contra todos, todos los que osaron hablar mal de ella en algún momento. Pues ahora resulta que va a demandar al periodista yucateco Carlos Loret de Mola por daño moral, pues según ella ha hecho imputaciones directas y falsas en su contra. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? No, Elba, si te vas a poner a pelear con todos los que hablen mal de ti, te vas a llevar una gran sorpresa porque has estado desconectada los últimos años. Así lo informó esta mañana su abogado, Marco Antonio del Toro, en entrevista con Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula. Y aquí tenemos el tuit oficial de las redes sociales del programa de Ciro, en donde Marco Antonio del Toro asegura, vamos a demandar a Carlos Loret de Mola por daño moral porque ha hecho imputaciones directas y falsas contra Elba Esther Gordillo. Esto fue lo que dijo el abogado de Elba Esther hoy por la mañana. Y es que el pleito de la maestra contra Carlos Loret de Mola no es nuevo, pero ahora que ya está en libertad y empoderada, ya puede concentrarse no en ser una mejor persona, escribir un libro de autosuperación, ni mucho menos. No, no, no. Aquí hay que concentrarnos a destruir a los enemigos. Desde 2017, Del Toro ya había denunciado que Loret de Mola presentó tres pseudo-reportajes, porque ahora sí se llaman, sobre su clienta. En el primero, el periodista cuestionó su salud y dio a entender que no estaba tan enferma como para no estar en una celda en lugar de hospitales como se la vivió en los últimos años. Después criticó al Poder Judicial de la Federación por exonerar a Gordillo por dos delitos de defraudación fiscal y en el último anunció que podría salir de la cárcel. Así que mi pregunta es, Marco Antonio del Toro, Elba Esther, Gordillo, ¿Carlos Loret dijo alguna mentira hasta el momento? Además, Marco Antonio del Toro dijo que también van a continuar con la queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presunta persecución política en contra del terror de todos los niños, Elba Esther, Chucky, Gordillo. Tenemos que mencionar a alguien, o algo más bien, que llegó a las playas de Quintana Roo para hacer mucho daño, para manchar el destino. Algo que llegó de Centroamérica como por Panamá, pestilente, horrible, que incomodó a todos los que vivían ahí y a todos los que fueron a visitar y que se pudo haber evitado durante mucho tiempo, pero no aprendemos, no aprendemos. Y estamos hablando no del sargazo, sino de Roberto Borges. Porque otro que dice que aún es inocente, pero que realmente no lo es, es el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, y ya apareció otra de sus mañas. El exgobernador del estado de Quintana Roo recibió 150 millones de pesos en 2015, cuando aún era gobernador, para combatir, adivinen qué, la invasión de sargazo dentro del estado. Sin embargo, nadie sabe exactamente dónde quedó una buena parte de ese dinero que venía del gobierno federal. Para ser exactos, eran 79 millones 202 mil 74 pesos, que no tienen ni idea en dónde está. Y es un clásico de Roberto Borges, ya no nos sorprende, pero sí nos debería de sorprender. El único registro es que el gobierno invirtió 70 millones 797 mil 926 pesos, destinados a estudiar, deberían de ponerle comillas, estudiar, y enfrentar el problema del sargazo. Es por eso que se hacen la pregunta ¿Dónde quedó el resto del dinero? Otra de las cosas que están causando indignación entre Quintana Roo, es que el gobierno, en ese entonces, el gobierno de Roberto Borges, pagó millones de pesos por una máquina que alguien, alguien inventó no saben quién, y que nunca sirvió para atrapar ningún tipo de alga, por lo tanto jamás se utilizó. Otro mal uso del dinero fue pagar casi un millón de pesos, 952 mil pesos, pero un estudio que jamás fue analizado, nunca se hizo, nada más se pagó, y quién sabe quién lo hizo, y todo se quedó archivado en el olvido. Al igual que varias embarcaciones y barreras que quedaron arrumbadas, es decir, no hicieron absolutamente nada, y de acuerdo a datos de la Secretaría de Ecología y del Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, Roberto Borges compró una embarcación de recolección de 6 millones de pesos, un catamarán de recolección de 700 mil pesos, bandas transportadoras por 2 millones 897 mil 720 pesos, barreras de contención por 1 millón 207 mil 500 pesos, un vehículo de remolque para el transporte de sargazo de 568 mil 487 pesos, y un tractor con barredora por 2 millones 212 mil 262 pesos. Y recordemos que el sargazo es un fenómeno natural que llega año con año, no nada más a nuestro país, a todo el Caribe, y usualmente no es un problema porque llega en cantidades que se puede manejar, pero en esta ocasión la cantidad de alga fue tanta que el gobierno tuvo que actuar de emergencia y ver qué lo había ocasionado. Es un fenómeno que ocurrió en todo el Caribe y no es culpa de nadie en este momento, pero que sin duda desde 2014 o mucho antes al gobierno del Estado de Quintana Roo le dijeron que tenían que hacer algo para combatir el sargazo. ¿Y dónde quedó ese dinero, Roberto Borges? Solamente, solamente tú y tus colaboradores lo saben. Y es que la corrupción tiene sus consecuencias. Mientras tanto, el gobierno del Estado de Quintana Roo ya inició las investigaciones pertinentes al dinero destinado al exgobernador y también las medidas de precaución y limpieza para las playas de Quintana Roo. Así que desde ayer es una buena noticia. En muchos lugares ya no hay sargazo en las playas de la Riviera Maya y se inició las pruebas de las barreras anti-sargazo y el gobierno actual las pondrá en funcionamiento a partir de mañana. Es decir, ya pueden ir, pueden evitar esto, no se preocupen. En muchas partes ya está limpio, ya no hay sargazo, pero definitivamente la corrupción nos cuesta a todos. Y entre ellos, este es un caso más de cómo Roberto Borges siguió dañando el Estado de Quintana Roo. Y eso no hay que olvidarlo, señores.